Música Es el elemento fundamental en la celebración de Día de Muertos. Es la manera de recordar y representar a las personas que ya no están más con nosotros en este mundo. Es una ofrenda festiva, pero a la vez religiosa, donde según dicta la tradición, el 2 de noviembre los muertos regresan a convivir con su familia. Son tradiciones que la gente quiere conservar año con año y son parte de nuestro patrimonio, son parte esencial de una familia. En San Luis Potosí encontramos estos bellos altares que representan una gran parte de nuestra cultura o un recordatorio a personas reconocidas por su trabajo, labor o ejemplo cuando estaban en vida. En el Congreso del Estado se recuerda a un diputado de la anterior legislatura, Juan Manuel Rito Segovia, que perdió la vida en un lamentable accidente. En la Plaza del Carmen se encuentra un altar monumental, recordando a pintoras como Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington, además del periodista y escritor Luis González de Alba. Por otra parte, en gobierno del Estado representaron en su altar un festejo del Día de Muertos muy al estilo huasteco. Mantener vivas las tradiciones aquí en nuestro país, que poco a poco desgraciadamente se han ido ferriendo. En su estructura, los altares constan de diferentes formas, ya que la forma depende de la creatividad de quien lo realiza. El tradicional debe tener siete niveles que el alma del fallecido tiene que cubrir para su descanso eterno. Se pone en el primer nivel la imagen del santo de su devoción, como parte religiosa. Y en los demás niveles, ofrendas como pan de muerto, dulces o hasta la comida del ser querido que se fue, para darle un buen recibimiento. Ponemos nuestro altar chiquito, y lo que se lee, lo que ellos consumían cuando ellos vivían. Ponemos un altar a la abuelita y a la mamá, y así ya la festejamos. Yo en este caso son mis nietos, para que conozcan nuestras costumbres, ¿verdad? En México tenemos el placer de festejar a los muertos sin perder de vista la solemnidad de la tradición, que es catalogado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por sus ricos elementos gastronómicos, artísticos y culturales. Se sigue fomentando la cultura, así como nuestras culturas mexicanas, todo lo que nos enriquece, lo más bello de nuestro país. De esta manera, los mexicanos celebramos nuestras tradiciones. Con imágenes de Miguel Martínez, Marco Antonio Mena, Periódico Momento.